Te ve aquí Los Cabos, el noticiero por internet que te mantiene informado. Te presentamos lo más relevante generado en el municipio. Social, política, economía, denuncias, eventos... Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Amparo Hernández. Esta es la información que se ha generado en el municipio de Los Cabos. Solo con Amparo Hernández, la voz de Los Cabos. Cumplimos un año de gobierno, un año de trabajo y esfuerzo, con muchos logros y retos por cumplir. Trabajamos en ello. Ponemos nuestro empeño en atender a los niños, tu salud, en hacer más obras y más vivienda. Trabajamos incansablemente para que podamos vivir seguros y lo seguiremos haciendo por un mejor presente para alcanzar un mejor futuro. Lo vamos a lograr. Primer informe de gobierno. El director general de Insude Subcaliforniano del Deporte, José Ávila Geraldo, hizo entrega de los uniformes oficiales a los integrantes del equipo vikingo de la escuela primaria Estela Castillo de Camino Real, quien representará a Baja California Sur a la final nacional del Torneo Tochito NFL Escolar a partir de este viernes en Querétaro y en donde el campeonato asistirá en un torneo en los Estados Unidos. Ante la presencia de los padres de familia, Ávila Geraldo les deseó suerte a esta aventura, que representa una gran distinción para el deporte subcaliforniano. Toda vez al jugarse la educación con el deporte, resulta de gran beneficio para las familias y para el gobierno del Estado, aparte de que se necesita para mejorar situaciones adversas a la sociedad, esperando que se logre buenos resultados y se pongan en alto el nombre de Baja California Sur. Ávila Geraldo dijo que esta es una nueva experiencia para ustedes. ¡Disfrútenla! Ustedes son quienes nos representan porque ganaron de calle por sus partidos. Ahora deben demostrar que tienen calidad y deseo de triunfo. Vayan con todo y regresen con el frente en alto con la satisfacción de que dejan todo el campo y así es posible con el trofeo de campeones. En la sala de directores de Insude, los integrantes del equipo vikingo recibieron los uniformes y los padres de familia aprovecharon para agradecer a las autoridades el interés que han puesto a la promoción del deporte, en especial al Toshito, que reconocieron que se han incrementado sus prácticas en las propias escuelas, como en este caso en la primaria Estela Castillo, que con mucho esfuerzo ha logrado alcanzar el campeonato estatal y la presentación en el estado final estatal de Querétaro. El equipo vikingo está dirigido por Alondra Guadalupe López Manríquez, Bárbara Michel, López Arechiga, Alexia Sánchez Rosales, Edwin Alejandro Muñoz Ramírez, Javier Antonio Romero Geraldo, Luis Ronaldo Castillo Almeida y Ángel Fernando Alejo Camp, teniendo como integrador a Guillermo Espinosa y al auxiliar Tania Arechiga. Todos los días el gobierno de Los Cabos trabaja para ti, para mejorar tu calidad de vida. Estamos ejecutando la obra del reempastado, un pasto sintético. Anteriormente ya teníamos un pasto sintético, pero le estamos rehabilitando, estamos poniendo uno nuevo, pero al hacer eso estamos mejorando desde la subrasante, estamos trabajando las terracerías, la base hidráulica, para que esto sea una obra que vaya a durar varios años. El cambio lo hacemos todo. Decimosegundo Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur. ¿Cómo estamos en deudas con aseguradoras, con FOBISTE, con todo lo que acabas de mencionar? ¿Cómo está el equilibrio? ¿Todavía se adeuda mucho por parte de...? Mira, lamentablemente, quiero mencionarte de manera muy general. Como administración, las anteriores administraciones nos heredaron una serie de deudas en conceptos como ICR, que es Impuesto sobre el Producto del Trabajo, como ISTE y FOBISTE, como FONACOT. En esos tres rubros te puedo mencionar que la Tesorería Municipal ha pagado más de 100 millones de pesos por el concepto de ICR. Nosotros, como Recursos Humanos, vía la Tesorería también, con recursos propios y derivados de las participaciones, de los descuentos de las participaciones generales, llevamos más de 97 millones de pesos de pago de ISTE y FOBISTE. Y de FONACOT, en una negociación exitosa, afortunadamente se resolvió ya un problema que había tenido ya tintes de demandas penales, inclusive para funcionarios de la anterior administración, pues ya entiendo que hay un calendario de pagos donde se va a erogar un aproximado a los 38 millones de pesos para solucionarse de manera definitiva el problema con FONACOT. Eso nos va a llevar a que muchos de nuestros trabajadores salgan del buro de crédito y a que puedan ellos gozar con ese derecho constitucional enmarcado en la Ley Federal de Trabajo de tener acceso a los fondos y a los créditos del INFO-NACOT. Entonces, si ustedes suben esos datos de manera muy general que les acabo de mencionar, estamos hablando de más de 200 millones de pesos en esos tres conceptos que nuestra administración municipal ha erogado para solucionar históricos heredados de las anteriores administraciones. Entonces, eso habla de que la administración municipal cree mucho en el recurso humano porque los tres conceptos tienen que ver con los recursos humanos del ayuntamiento y los derechos que los trabajadores tienen para tener un mejor servicio. Entonces, aquí lo importante es la visión del cabildo, la visión del presidente municipal en voltear a ver esos adeudos históricos y en atenderlos con prontitud. Hoy tenemos la indicación del presidente municipal de pagar puntualmente estos conceptos, sobre todo lo que es el seguro de vida y el ISTE para efecto de no pagar o no se vayan acumulando los adeudos sino caer en el mismo error de las anteriores administraciones. Hoy el trabajador del ayuntamiento puede estar satisfecho de que cada mes que pasa el ayuntamiento de los cabos está pagando el ISTE, el FOBISTE en cuanto a los créditos hipotecarios ya resolvió el tema del FONACOT y está buscando el esquema para solucionar de manera definitiva el problema del ICR que dicho sea de paso la tesorería le podrá dar la mayor información pero hemos pagado más de 100 millones por este concepto. Entonces, creo que son temas muy positivos que el alcalde en su primer informe de gobierno dará a conocer con más puntualidad y que habla de una administración responsable con los recursos humanos del ayuntamiento sobre todo en las obligaciones obreros patronales. con el jefe de servicios regionales Reyna Hernández nos va a comentar acerca de los exámenes que se van a presentar 26 y 27 de noviembre. Sí, comunicarte que este 26 y 27 de noviembre que es sábado y domingo algunos de los profesores que se encuentran en funciones en este momento y que están de manera interina cubriendo plazas de director o supervisor o jefes de sector algunos de ellos de manera voluntaria se inscribieron para presentar el examen de promoción y en ese sentido bueno, pues se pudiera pensar que es voluntaria pero pues es una necesidad que ellos tienen para poder permanecer en la plaza que ostentan en el área que ostentan. Si un supervisor está de manera interina pues obviamente tiene que hacer el examen para que pueda acceder ser idóneo y que se le otorgue la plaza ya de manera oficial. Muchos de estos maestros que se encuentran ahorita en esas condiciones pues ya fueron inscritos y bueno, pues tienen la obligación prácticamente de ser idóneos para que se puedan quedar con esas plazas en caso de que no sean idóneos bueno, pues tendrán que reubicarse a su plaza anterior que algunos son directores o algunos son profesores y los que sean idóneos bueno, pues pasarán a tomar las plazas o a tomar los lugares de los propios supervisores que no pasen el examen El examen consta de cuatro fases una es de conocimientos una es de planeación argumentada otra es de evidencias y perdón no son cuatro son tres en este sentido que son conocimientos planeación argumentada y subir evidencias las personas las personas que están ahorita actualmente si quedan seleccionadas para tomar ese ese curso o quedarse ya con el nombramiento son las personas que ya tienen alto nivel vamos diciendo en cuestión de la reforma ahorita que están sí efectivamente muchos de ellos ya vienen desempeñándose y ahora que llegó la reforma pues obviamente los obligó a que tuvieran que concursar para las plazas porque ahorita en prácticamente todos los niveles educativos para ser director para ser supervisor o para asumir algún cargo pues tienes que que pasar por esa evaluación siempre y cuando sea en cuestiones académicas ¿Quién hace estas evaluaciones? Estas evaluaciones vienen del Instituto Nacional de la Evaluación a nivel federal que trabaja de la mano con la Secretaría de Educación Pública y pues bueno nos mandan todo lo que es la documentación y a través de la Secretaría de Educación Pública se instrumenta todo para poder evaluar a los profesores estas evaluaciones una vez que se generan vienen evaluadores directamente de México y se llevan en sobre cerrado esas evaluaciones para ser este diagnosticadas evaluadas y al final con los resultados directamente de la Ciudad de México que al final le pasan el resultado a la Secretaría de Educación Pública ¿De qué niveles son? Estamos hablando de diferentes estamos hablando de preescolar de primaria secundaria ¿Los exámenes se van a aplicar aquí? Se aplican en el Instituto Tecnológico de los Cabos le comento sábado y domingo y si son cuatro fases porque la primera fase es la evaluación que hacen los jefes de ellos hacia ellos en sus cuestiones administrativas examen de conocimientos planeación argumentada y las evidencias que ellos suben durante el transcurso del proceso ¿Tienen algún horario o requisitos que tengan que entregarlo las personas a los maestros? Sí, es muy importante que se inscriban ese es el único requisito ¿Dónde se pueden inscribir? Generalmente se inscriben aquí en el Centro de Maestros Jesús de la Vega Davies quien es el titular ahorita de ahí y él está haciendo acopio de todos los requisitos de las inscripciones y al mismo tiempo está coordinando todo lo que son las acciones para ese día aplicarles el examen Todos los días el gobierno de los Cabos trabaja para ti para mejorar tu calidad de vida Estamos ejecutando la obra del reempastado con pastos sintético Anteriormente ya teníamos un pasto sintético pero le estamos rehabilitando estamos poniendo uno nuevo pero al hacer eso estamos mejorando desde la subrasante estamos trabajando las terracerías la base hidráulica para que esto sea una obra que vaya a durar varios años El cambio lo hacemos todo Decimosegundo Ayuntamiento de Los Cabos Baja California Sur de Los Cabos de Los Cabos de Los Cabos